Veo mi gente, y esto se llama la vuelta al gancho, ¡mija! Y esto se llama la invitación para la gente, sobre todo los Zacatecas, para la gente que viene a llamar, y muchachos de la gente de Nueva América, ¡saludas! ¡Que sigue el fin de la que dice Zacatecas, ¡mija! ¡Cala, chilena! ¡Cala, chilena! ¡Cala, chilena! ¡Cala, chilena! ¡Cala, chilena! no 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 y Ahora pasemos a gusto, nos vamos a dar la leque para que en esa foto se vea a los brazos. Gracias por ver el video.